Hola, muy buenas noches, les habla su amigo K-Fi Chancla K5 Chancla, hoy estamos aquí en un breve directo Compa Yacer, Compa Kimpoo, Compa Yomar, un saludo ahí para toda la raza, Compa DJ Freddy, Compa Pupusa Pachita Pachita que están haciendo un directo en vivo Dándole promoción a, dándole promoción a nuestra rifa que tenemos A la rifa que tenemos, así que mi raza, un saludo ahí para el Compa Oliver Chávez también Que ya tiene su canal, vamos con todo, ahora que vienen las fiestas Las fiestas de Navidad, de regalar, comprar, pues fácil Nomás ve y suscríbete al canal de Compa Chancla, Compa DJ Freddy o Compa Pupusa Y gánate el Playstation que estamos rifando y las tarjetas para que los puedes regalar esta vez Y mira, te ahorras una feria, así que mi raza, estamos en breve, en directo Empezamos nuestro pequeño directito aquí Lo bueno de mi celular, te dejarlo que sea en clara, saca un video para la visa ¿Es la donde? Así que vamos con todo y hacer gracias, ahí estamos, ahí estamos También para arriba, familia Rivera también, como no Eso es todo, un saludo para la familia Rivera Un saludo para la familia Redondo, como no, para toda la familia Vamos a piso, vamos a piso nuestro primer directo mi raza Y recuerden que viene la rifa, viene la rifa Este equipo, te paso el micrófono, ahí estamos en línea Family Chano No, pues como La chancla va para pisos Este, ayer, ayer estaba jugando con unos camaraditas que me estaban diciendo Que hablo como un personaje de una caricatura Este, y en verdad, este, hoy estaba esperando verlo aquí porque lo quería invitar Acaban de tumbar a mi camarada Yacel ¿Podemos tratar de agarrar un arma para ir a auxiliarlo? No Too late Demasiado tarde Aquí estamos viendo a la chancla más mala ¡Shh! ¡Shh! Yo me voy de aquí Prefiero que digan que corrió o que aquí quedó Cuéntame en chancla ¡Yo me voy! Chancla, si te fuiste tú o no No, ¿cómo va a estar aquí? Si la chancla anda era Rifándosela como lo grande ¡Este, este, este! ¡Este otro! ¡Iy! ¡Este otro! ¡Este fue! Me reventó en la cabeza No puede ser No, chancla ¡Oh, yo, yo! Vente para Pozo Vente para Pozo King Toma tú Es que no tengo vida Por eso es que no estoy queriendo ¡Ay, gente! ¡Oh, no, madre! Saludos para mi compa DJ Freddy También pueden chequear su directo ahí Y quiero también felicitar al compa Popusa Compa Popusa Que está cumpliendo años El compa Feliz cumpleaños Así que Juega o conoce al Popusa Mándale saludos Es el cumpleaños al compa Popusa ¡Happy party, compa Popusa! De parte de su camarada Que fue el chancla O K5 chancla Y nos vamos con el compa Kimpo Compa Kimpo Uno de los niños más pros de aquí del team de la chancla un saludo para también como no hace tres kilos lleva el compa tiempo un saludo es para mí compa brandon brandon este brandon empezó a jugar cuando yo empecé con la chancla el este tiene la habilidad de construir y ser muy bueno estamos una partidita un saludo y para el compa brandon como no vamos nada papá lo dejas es con seis nomás así que empezamos con la otra chan o family chan o family si escuchan que hablan malas palabras pues es otra persona que está en un canal allá atrás este este un saludo para mi compa julio rojas que no revive pero agarra el primero a esos niños son niños si recuerden 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 toda la gente que si su hijo está jugando forma déjelo jugar es mejor que esté jugando forma y no quedando de callejero tratando de consumir no sé algún estupefacientes alguna algo ahí no muy bueno para la salud o si su marido le gusta jugar fortnite déjelo que juegue al señor es mejor que esté en la sala en el cuarto jugando fortnite y no esté en la barra tomando gastándose el dinero con las mujeres de la vida alegre un saludo para todas ellas un saludo para todas las personas gays de parte del compa que fue chancla ya tenemos nuestro botón de donación así que vamos para adelante y arriba los videojuegos este un saludo para pachita pachita pala pelitos famosos la pupa pupín de este ni la bebe este compa cholo también un saludo para compa cholo para evo vamos a quien más que más compa el al compa max max para el compa madre mi trabajo compa rur y compa carlos el charo egos a mí este un saludo para un saludo para mi compa giovanni un solo hay para alfred también y al compa aline compa de l un saludo para mi compa el vista me lleva a callar mía hay gente con la pachita o no pachita está cuando en otro juego así que también vayan chiquen el canal de pachita pachita este compa oliver compa asesino crap kpop army f también suscríbase a su canal a samantha como no y este que manda salud para alguien ahi chamacones a la madre con más sí sí está muy bien el tema es que la gente que no sabe jugar quien hasta la gente que no sabe jugar hasta la cancha del año donde se va bueno equipo ¡Ah, no! ¡Lester! Ay, yo no tengo un arma. La chancla la tengo. La verdad, en verdad, está escondiéndome. ¡Ayuda, equipo! ¡Quipo! ¡Quipo! ¡Vente acá! ¡Pero, equipo! ¿Qué tú haces? ¡Dios mío! ¡Dios mío, güey! ¡Locanica! ¡Ay! ¡Es una porquería! La chancla es una porquería. La verdad, ya no me voy a... Me voy a quitar mi streaming ahorita ya. ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¿Qué me está pasando? ¡Estoy enojado! ¡Estoy estresado! ¡Frustado! ¡Hoy no he podido matar a nadie! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ey! ¡Todos te volvamos a un patio de juego un rato! ¡Ah, este! ¡No, gracias! ¡No quiero jugar patio de juego! ¡Quiero matar gente! ¡Ahora sí que vámonos! ¡Sneaky time! ¡Vámonos! ¡Sneaky time! ¡Ahí sí vamos a hacer ¡Sneaky time! ¡Dale, Yaxel cuando pueda, güey! Yaxel, ponerle cuando puedas. Un saludo ahí para mi compa, Julito Rojas también. ¡Cómo no! Un saludo para el compa, Gerardo Ortiz. El grupo tercer elemento. ¿Cómo no me voy a frustrar? Tú también, Freddy, hombre. ¡Charles, man! No sé qué está pasando, man. Así que hoy vamos a escoger, vamos a escoger el lugar donde vamos a caer, donde vamos a tirarnos. Ya, me voy a relajar ahí. ¡Ay, mañana tengo que estudiar! ¡Qué malo! Un saludo para todos esos niños que estudian, que son bien estudiosos. Primero el estudio, después el juego, así que... ¡No, no, no! El juego primero para el estudio. ¡No! ¡Exactamente! ¡No! No voy de acuerdo yo con eso, así que... ¡Cancla! ¡Cancla! Pero lo primero que yo voy a hacer es jugar, estudiar y después jugar. Bueno. Este, sea como sea, pero hay que estudiar. Yo no sé por qué se tiraron. Yo a la chancla me voy hasta Jonke, hasta Jonke, Sneaky Time. Yo voy a ganar esta partida sola porque van a matar a mis compañeros de seguro. Les estoy diciendo que no se tiraran porque era Sneaky Time. Bueno, nos encontramos... ¿Cómo se llama, bro? Nos encontramos al final de la partida. Ahí va la chanclita más mala, con su pandita verde. ¿Por qué lo dice? La chancla más mala. O sea... La chancla más mala porque aquí no le han pegado un chanclazo en la boca, aquí no le han pegado un chanclazo en la espalda, en la sentadera. Es más, estoy... estoy tratando de hacer, de requerir a Fortnite que haga un arma de una chancla. imagínate la chancla dorada, un chanclazo en el hocico y le bajas el 50% de sangre. ¡Ah, la nueva chancla! Imagínate eso. La chancla. ¡Te guste, mamá! ¡Ya la estoy trabalhando, bien brutal! Mirad y mirad, imagínate, encontrarte 10 chanclas para que cumplas tu reto. Un traje, un paracaídas, así como una sombrilla de una chancla ciudad, volando. Una chancla gris, una chancla verde, una chancla azul, una chancla morada y la chancla legendaria, papá. Imagínate eso nomás. ¡Qué chévere sería! Una chancla en honor del compa chancla, K-Pay chancla. Así que voy a luchar, voy a tratar... No, por la espalda, mirate eso. Bueno, como ustedes podrán ver, estos niños van a tener que ver el directo de la chancla. Aparte de que están viendo mi directo, van a ver cómo la chancla va a ganar la partida solo. ¡Guache! Mira, 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 no más, mira, Sneaky Chan, un saludo ahí para toda la racita y vamos a ir a... Tranquilos, vamos a agarrar unas benditas porque nos va a agarrar la tormenta, unas balitas ahí, tranquilón. Mira, ¡Ay! Oste, si quieres, si gustas irte, te puedes decir, no hay ni un problema, no, no tengo ni un problema, así que yo voy a ganar esta partida para mis amiguitos que están conmigo aquí. Así que era unas bombitas, unas... va a cambiar mi scar, mis banditas, era mi tiempo, era mis venas, hasta acá, porque acomodar el... las armas es algo muy esencial. Un saludo ahí para Matías hasta Argentina, un saludo para la familia Redondo de parte del compa Chanclas, cómo no, hay para Don Juel, Doña Olivia, Olivia, creo que se llama la mamá, la señora, este, para Mario, este, a ver si les prestas más seguido a estos niños que son... especialmente a mi compa Juelito, que ese morro es... Estrucha, aprovechen ese muchacho, hombre. ¿Vas a arrepender de jugar? No, también a Joey, Family Chano, Family Chano, también al... al guapo, pues al guapo, ¿dónde está el niño guapo, güey? ¿Dónde está el macetón guapo? Aquí está, aquí está, güey. Hijo de... Ahí no dicen nada, a Tanhijo. Bueno, bueno, es hora de irnos, tan-tan... ah, y también un saludo a mi compa, que el otro día me invitó un pozole, la más que no fui. Pero otra vez que haga, este, invíteme, me voy a ir hasta allá, hasta Fontana, a comernos un plato de pozole. Me ensenuña. Pues tú, el otro día me invitaste un pozole, ¿no? Más que no fui. Vámonos, recién, mira. Así se gana una partida. Lo primero que tienes que hacer es venir, mira. ¿Dónde está la SCAR? ¿Dónde está la SCAR? Ah, la tiré. Vienes, mira, aquí. Pero mira, ay, pero mira, papá. ¿Qué es esto? Eso no es una SCAR. A mí me gusta más esto que la SCAR. Mira, me voy en una moto. Voy a agarrar una moto. Son cuatro motos, una para cada uno, pero no, pero allá andaban de locos, ¿no? que yo puedo. Agarras tu motito, mira. Y te vienes. Te vienes pa' que era. Te vas al hotelito, papá era. Él se llama Sneaky Time. ¿Cómo se sienten, niños? ¿Cómo están? Un saludo ahí para toda la gente que esté viendo el directo de la chancla. Así que, mira, todos vinieramos aquí a gusto, como yendo a, a, no sé, a este, a, te bajas de tu moto, vas y looteas aquí a gusto, le das la vuelta, ¿para qué quebras? Mira, vienes aquí, bueno, acá está la puerta, mira, agarra la trampa. Este se llama, este video se tiene que llamar el tutorial de cómo jugar Fortnite. Este, ¿qué vamos a tirar? Vamos a tirar los globos. Vamos a agarrar esta. Y luego, oh, sí, cómo jugar Fortnite. Te subes a tu moto, das un reversazo ahí, con cuidado, mira. Vámonos. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están aquí viendo jugar a la chancla? Bien. Mira, me voy a matar, me voy a matar, nomás para que juguemos. No, este, sí, voy a matarme. No, mejor no. Mira. Ay, chancla, sí o no. No, papá, no me voy a matar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué era? Porque hoy es mi día, papá. Un saludo para todos. Voy a hacer que te caiga. Un saludo, un saludo para todos los señores mandilones, todos los esposos mandilones. ¡Pinchan, chancla! Ey, no tengo escudo. ¿Qué dijeron? ¿Ya se tiró? Pues no, no se ha tirado la chancla mala. Nene, no era que te tiraste, que te tiraste, puta. No importa. Porque mira, mira, papá. ¡Chant! Mira, papá, así es como debes de jugar ya. Ay. La tormenta. No importa. Mira cuántos hay. Tres, no son tantos. Dale, ábrelo. ¡Chancla, hábrelo! Mira. Ahora corre, 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 corre. Ahora corre. Mira, No digas eso, no digas eso, porque estás viendo a la chancla. Te va a tocar. Te va a tocar. Cuántas personas, cuántas personas quedan? ¿Me pueden repetir por favor? Treinta y tres. Eso es todo. Cinco altas, sin contarte a ti. Ok. Bueno, ahí alguien está tratando mi puerta. Mira. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a matar o no? ¿A quién? ¿A quién voy a matar? Si no hay nadie aquí. ¿A quién estaba tocando la puerta? Oh, no, es mi comadre. ¿Se está jugando Luis? Hola. Este, ¿Pueden hablar? Esperenme, voy a bajar el micrófono. ¿Pueden hablar a alguien por mí? I love you. I love you. Cha, cha. ¿Ven a Kimpop? ¿Quién popo? No. ¡Qué pendejo! No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que ya no me llamo Kim. En el panchita No Estoy aquí con una visita así que el mono está corriendo solo por favor tenga paciencia Voy a apagar el micrófono, hablen pero traten de no hablar malas palabras, ¿ok? ¿Te parece que te están masacrando ahí? ¿Te parece que te están masacrando? ¿No? 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 ¿La chancla? ¿No? 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 chanclas chanclas quítate los pañales chanclas chanclas Chanca, hago magia, magia pura, muévete, no se mueve, si se muere por la tormenta, estar pendiente a la novia, pues, jifichincle, Through earth. Después de m'cash. Otraую batia. Si, noиг Desde la降, Si, Ya no, ya lo ar양icando la batia. ¿Puedo darme un saludo? Así que ustedes se comportan en un stream No Yo siempre lo estoy diciendo Espero que tu madre te escuche Y que mañana vea este stream Se lo conviene Que tú lo estás haciendo ya como que de otra forma Yo estaba diciendo Y a mí no me sale A un amigo mío le sale bien brutal Que Fai Chancla no se mueve Se está campeando en al busto Así es como se juegan los camperos Mira, mira, al busto Esto no es busto Oh, oh, damn Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no A Chancla La chancla más buena de Fortnite La historia es como jugarte Cuando te escondes en un al busto Después sales cogiendo Corre por tu vida Si está la tormenta cerca Corre por tu vida Que ya te estoy mintiendo Oh Corre, corre, corre Hasta la zona segura Quedan 13 personas Chancla es el sobreviviente Corre, corre A la zona segura Que aquí La vida es pura Oh Aquí yo hago magia oscura Oh Yo no sé si ¿Sabes que yo antes sabía hacer poema? Y ahora yo no sé si puede No ¿Qué me da? ¿Alguien me puede hablar de mi poema? Poema, yo te cojo y te pongo un tema Pero yo no estoy hablando con FEMA Dema, FEMA Me da pena ¿Por qué? Chancla no está jugando Ah, mira, sí, ok el control chanclam era un tipo pero no me acuerdo y si no me acuerdo, no paso y si no me acuerdo, no paso Roma, mi señorita dormía hay un enemigo, matalo chanclam, matalo chanclam chanclam hijo, que te dijo a tu madre chanclam es un montón de tiempo de 3 a 6 3 horas nos vemos chanclam chanclam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! ¡Esta es una bestia, güey! ¡Sí! ¡No! ¡Es el chido! ¡Rascas, rasca! ¡Rascas, cielo! ¡Rascas, cielo! ¡Vamos a tomar a L's! ¡Vamos a tomar a L's! ¿Ah? ¿No he contado? ¡No! ¡Sí! Yo la chancla. Llegó, 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 llegó la chancla. Hoy andamos aquí. Vamos a controlar, vamos a controlar la plaza. Vamos a controlar la plaza hoy aquí. Vamos a controlar pisos. Vamos a controlar pisos. Yo voy aquí a este, yo te llevo ahí, ok. Así que... ¡Esparte que tengo eso! Hermano, no... Soy yo, calmadate, hermano. Ay, mi internet, ¿qué está pasando? Mira. Ah, pero si esto es Fabio. Ah, ¿cómo así? Ok, ok. Tengo que terminar mi video. Tengo que terminar... Mira, te voy ahora. Chápeo. Gracias.